Les voy a leer algo y después les voy a decir de cuándo es. Se van a dar cuenta, ¿no? Está la discusión en la Argentina sobre el financiamiento de la educación. Mañana hay una marcha, inclusive desde las 3 de la tarde, que parte desde el rectorado de la universidad. Dice el texto, ¿Cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten los vicios y que el gobierno reciba el fruto de sus cuidados si no hay enseñanza? ¿Y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos? ¿O un tiempo de desgracia para la humanidad en que se creía que debía mantenerse al pueblo en la ignorancia y por consiguiente en la pobreza para conservarlo en el mayor grado de sujeción? Pero esa máxima injuriosa al género humano se proscribió como una producción de la barbarie más cruel. Y nuestra sabia legislación jamás, jamás la conoció. Pónganse escuelas de primeras letras costeadas de los propios y arbitrios de las ciudades y villas, en todas las parroquias de sus respectivas jurisdicciones, y muy particularmente en la campaña, es decir, en el campo, donde a la verdad residen los principales contribuyentes a aquellos ramos y a quienes de justicia se les debe una retribución tan necesaria. Obliguen a los jueces, obliguen los jueces a los padres a que manden sus hijos a la escuela por todos los medios que la prudencia es capaz de dictar. Señores, esto lo escribió Manuel Belgrano hace 220 años. Manuel Belgrano, 100 años antes que Sarmiento, a quien admiramos y reconocemos, impuso la educación como un factor de desarrollo, crecimiento, de liberación de la sociedad, y fue quien planteó, por ejemplo, la primera escuela de artes en Argentina, la primera escuela de comercio. Era un hombre que venía del sector adinerado, su padre era comerciante. Él mismo supo lo que era la educación porque pudo salir de América y estudiar en la Universidad de Salamanca. Anoche lo charlamos en la Feria del Libro con Felipe Piña, hablando del poderío intelectual de un Sarmiento para la época. Miren, hace más de 200 años, y reitero, 100 años antes que lo hiciera Sarmiento, habló de la necesidad de que hubiera una educación para todo el pueblo. Igualitaria, gratuita, impuesta por el Estado. ¿Saben qué decía Belgrano? Que no era comunista, era más bien liberal, era un hombre del liberalismo en América, y de allí salieron sus ideas que después sirvieron para luchar por la independencia argentina. Él decía que hay funciones indelegables por parte del Estado. Una es la seguridad, hemos estado hablando de esto desde que empezó este programa hace 10 meses atrás, y la otra es la educación. Es indelegable por parte del Estado, no se puede dejar liberado a que el que quiera se eduque y el que quiera no, por ejemplo. Pero vamos a entrar un poco en el tema de la Argentina, pensémoslo, discutámoslo en nuestra casa. ¿Se está discutiendo realmente qué educación tenemos hoy vigente, qué dan las universidades, si es justo lo que necesitamos, quiénes ingresan y quiénes terminan, cuántos terminan? ¿Si sirve o no sirve? ¿Se está discutiendo eso o solamente se está poniendo la plata sobre la mesa? ¿Cuánto tengo y cuánto quiero? Pensémoslo, porque por ahí están, me ando fuera el tarro, los dos sectores del debate. Y podrían haber otros más que no se han incorporado a la discusión. Porque por un lado se habla de fondos, que tienen muchos fondos, que están mal gastados, que no hay tantos alumnos como se dice, pero por el otro se habla de recursos, no de fondos. Es decir, no es solamente de plata la cosa, no es solamente de ahorrar, sino de cómo se utiliza ese recurso. No habría que empezar a hablar un poquito más allá y no discutir que tenga que haber educación estatal, gratuita para la Argentina, que es indelegable por parte del Estado. Realmente es un gran tema el de la educación. Y hay una cuestión más con respecto a la marcha, que me parece que es importante adherir, que es importante acompañar, que no se la apropie nadie, que no se la apropie nadie. La marcha es de todos los argentinos, el reclamo de un debate mejor sobre el tema educativo tiene que ser de todos, que no se excluya a nadie del debate y que no venga ningún líder político a querer hacer bandera con la marcha por el financiamiento educativo, ni tampoco con este planteo de podar los recursos para las universidades. Es importante que hablemos de este tema en la casa, cada uno de nosotros. Todos tenemos hijos, tenemos amigos, tenemos parientes, tenemos padres, gente que ha vivido y que se ha mejorado gracias a la educación. Ahora, lo que está mal no puede seguir mal siempre. Y ¿saben qué? Hay muchas cosas que podrían estar mejor. Pensemos en cuáles e incorporémoslo al debate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!